Buenas, seguimos aquí en el SACS de WifiNet, en este maravilloso domingo soleado. Bueno, estamos acabando ya porque ya nos vamos a ir, dentro de un momento vamos a acabar de comer una comida exquisita en la provincia de Vic. Y bueno, ahora os voy a enseñar los nodos, porque la antena que os enseñé ayer es para... También sirve para lo mismo, pero es más para lo que es exterior, es decir, casas de campo y cosas por el estilo. Os enseñé dos antenas, ayer os enseñé una antena cuadradita, que es la que se pone más o menos en casas de campo. La de abajo, me equivoqué, no era exactamente... Es un ordenador, pero es para un sistema que se está utilizando en la zona de Gracia en Barcelona, que se llama el proyecto Gracia Sechafills, Gracia Sin Hilos. Y bueno, la diferencia que tiene es que aquello lo pones y funciona, es como un router Wifi normal y corriente, lo pones en marcha y ya te graba. Pero eso solo funciona en la zona de Gracia, donde hay esa cobertura. Normalmente para todos los demás que quieran conectarse a velocidades de hasta un gigabit, que os estoy diciendo que parece ciencia ficción, eso no lo habréis visto nunca en ningún proveedor. Y además es un gigabit simétrico. Claro, es hasta un gigabit para dividir entre toda la gente de la red, que es bastante gente. Lo que pasa es que aún así se nota, se consiguen velocidades perfectamente de 600 gigabits y cosas por el estilo. Bueno, el tema está muy simple. Si vosotros queréis conectaros, vais a necesitar lo que se llaman los Nano Station, que son estas cosas de aquí. Esto son unas cajitas, como podéis ver. Esto ya vienen programadas para que funcionen con Wifi.net. A ver, que la labra, aquí está. Bueno, lo único que tenéis que poner es esto, que ya trae todo su hardware y trae absolutamente todo. Lo único que tenéis que poner es lo que instaláis. Este es un programa abierto. Aquí tiene unos potenciómetros que os facilita lo que es el tema. Cuando os estáis conectando, lo único que tenéis que ponerlo es que según el potenciómetro vais dándole vueltas y cuando se enciende más, ahí lo dejáis. Es decir, tenéis que llegar a la máxima potencia que tengáis. Eso sí, la antena esta tiene que ver físicamente con la otra. Da igual la de los kilómetros que esté. Puede ser perfectamente hasta 5 o 10 kilómetros, que se han dado casos de que sí que funcione. Vamos, lo más lógico es que sea menos, ¿no? Pero bueno, lo único, lo conectáis. Aquí tenéis la salida que va a la antena, lo que es el Ethernet. Y bueno, una vez ya lo tenéis ya funcionando, pues ya os conectáis. ¿Cuánto vale esto? Pues muy barato. Parece que no llega a los 70 euros, que es una cosa por el estilo, o 70 o incluso menos, no sé. Digo, el tema está que, claro, 70 euros es comprarlo y os buscáis vosotros la vida. Es eso. Si queréis que os lo monte alguien, hay que buscar a alguien de los de Ethernet que se dedica a montar eso. ¿Qué es esto? Yo pondré dentro de poco unos cuantos links para que podáis llamarles y que vayan a montarlo. Le tenéis que pagar esto, le tenéis que pagar su ganancia y lo que vale instalarlo. O si no, lo montáis vosotros. Ya os digo, esto es como el software open source. Lo podéis montar vosotros y si no lo sabéis, pues tenéis que pedir a alguien que os lo monte. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esto es una nanostation nueva. Los pongo aquí. Esto es muy simple. Lo único que hay que hacer es ponerlo. Se pone un palo bien alto apuntado al sitio. Se le ponen un par de bridas y ¡hala! A funcionar, como se dice, ¿no? ¿Qué podéis tener ahí? Pues podéis tener de todo. Es a unas velocidades increíbles. Y lo mejor de todo, ya os digo, es gratis. La conexión es gratis. Y dirá, bueno, ¿cómo se puede hacer una conexión gratis en este tiempo? Pues si todo vale dinero. Porque los proveedores que dan esa conexión de un gigabit la cobran. Bueno, es simple. No se obliga a pagar nada. Pero será la voluntad. Esto es una fundación sin ánimo de lucro. Lo ponen aquí. El monito. Eso. Es una fundación sin ánimo de lucro. No es obligatorio pagar. Pero sí que es obligatorio cuando os conectáis compartir. Lógico. Porque si vosotros os vais cogiendo y todo el mundo va chupando y nadie comparte, pues eso. Tienes que coger tu la señal y luego pones tu router, si quieres con un doble firmware o una cosa por el estilo, y que la gente pueda chupar de ti. Esa es la condición fundamental. Y así que es gratis. Que no quieres compartir porque dices, ah, yo es que hoy tengo mis ordenadores y hoy tengo miedo por temas de seguridad y todo eso. Pues nada, pagas. Vas a pagar mucho más barato que una operadora. Vas a tener conexión simétrica. Pero bueno, vas a tener que pagar. Eso, eso. No tienes que comprar la estúpida línea telefónica que no sirve para nada. Y te puedes montar un sistema telefónico en casa si te hace más ilusión. Bueno, pues desde aquí nada más. Que ya nos vamos a ir. Nos lo hemos pasado muy bien. La organización, un 10, hay que darle. Y bueno, que sigáis atentos y todo el que quiera línea de ese tipo convertirse en nodo, en supernodo. Yo normalmente soy más experto en la zona de Barcelona, pero no quiere decir que nos esté montando en otras partes. Y bueno, hay 12.000 nodos en estos momentos. Y pues entre todos, poniendo noditos y nodos con el tal y todo eso, nos vamos a reír de todas las operadoras que nos están engañando. Y bueno, tendréis una internet que nunca habréis tenido, que ni en sueños ni yo mismo la tenía en Estados Unidos cuando estaba. Pues nada más. Besitos a las niñas y un abrazo a todos los niños.